Son mis amigos, león, hojalata y espantapájaros. Ellos también necesitan ayuda. ¿Ayuda? Sí, yo necesito un cerebro. Yo necesito un corazón. Y yo necesito valor. Y yo, regresar a casa con tío Tom y tía Emma. Deben estar muy preocupados. Vamos a ver al mago, al mágico mago de Oz. Vamos a ver al mago, al mágico mago de Oz.